¿Tienes entre 8 y 14 años? ¿Quieres vivir un verano lleno de emociones, aventura y nuevos amigos? ¿Te atreves a superar retos en la naturaleza y construir cosas con tus propias manos? Entonces únete al Campamento Héroes del Hábitat, porque buscamos héroes como tú. Campamento Héroes del Hábitat. ¡Apúntate ya!